Nuevas, como estas que están aquí, que están a 35% de descuento, está a 12 mil pesos. La que está acá al lado se ve un poco más viejita, está a 10 mil pesos. ¡Hey! ¿Qué onda mis amigos de Beach Up Vlog? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quiero que me acompañen a esta bodega de remates de Electra. Les quiero enseñar algunos descuentos y remates que tienen en esta tienda, así que pues nada, acompáñenme. Como pueden ver, hay bastantes motos. Hay ahora sí que de varios precios, hay de precios de 20% de descuento, hay de 31% de descuento, 50%. Ahora sí les recomiendo que si van a venir aquí a comprar alguna moto, les recomiendo que vengan. Y que le echen un vistazo porque como les comentaba en un video anterior, que ya habíamos ido a la bodega de Chalco, algunas motos convienen, como pueden ver, que hay motos que sí convienen por el descuento y hay motos que siento que no convienen tanto. Entonces sí les recomiendo que se vengan con anticipación para que puedan checarlas bien desde cero. Puedan verlo, por lo poco que sé, no dejan probar las motos, por lo que les recomiendo que pues le chequen en algunas partes, vean que no tengan herramientas de aceite, vean las llantas como están de buenas y todo esto. Como pueden ver, pues esta moto ya está un poco vieja, creo que no vale tanto. Pero aquí podemos ver, hay otras motos que sí están como muy, muy bien. Por así estas motos que están aquí, tienen 20% de descuento y creo que están muy bien. O sea, están, están bien. Esta está mejor, esta está como un poco rota. Pero están muy bien hermanos, así que miren, esta por así tiene 31% y así como estoy viendo la moto está, pues están bien. Bueno, en esta no tiene el plástico como estoy viendo. La que está acá al lado tampoco. La que está acá al lado se ve un poco más viejita, está a 10 mil pesos. Hay otras motos por allá que no las alcanzo a ver bien allá porque están mucho más para allá. Pero también creo que una que otra debe valer la pena, pero sí hay que venirse a checar y pues irlas viendo. Creo que hay buenas, buenas promociones. También hay un poco de motos más por allá, ahorita se los voy a grabar. Estoy buscando y ya he ido a varios tiendas y bodegas de remate. Desgraciadamente no venden motos 250 o muy grandes. Tienen más que nada como motos de trabajo, como motonetas, como motos de esta baja cilindrada de 150, 200. Así que pues esto es lo que más o menos van a encontrar. Si se vienen aquí, acá abajo ya saben que les voy a dejar la dirección. Y pues para que más o menos vean el precio antes de venir y si se animan y si quieren checar, pues ahora sí que chequense un poco acerca de cómo están las motos. Aquí hay otras motos de no menos, como pueden ver. Algunas tienen algunas imperfecciones como esta. Está despintada. Tienen 32% de descuento. Esta tiene 32% igual. Esta tiene 20% de descuento y se ve mejor la moto. Muchas de estas motos no son tan viejas. Son 2021, 2020, 2019. En este fragmento que están viendo es un video anterior que hice. Fui a visitar la bodega de remates de Coppel que se encuentra en Chalco. Y bueno, en esta bodega no encontré tantas motos como en la bodega que ahorita fuimos, que es la de Catepec. Pero al igual pues creo que hay buenas ofertas y que también se podrían echar una vuelta si es que les queda bien. Y pues podrían a lo mejor sacar alguna buena moto de este lugar. Quiero recordarles que yo les dije que yo iba a comprar una moto ya sea en la bodega de Chalco o ya sea en la bodega de Catepec de Electra si es que llegamos a 15,000 likes. Si en este video y en el video anterior con los dos videos se juntan 15,000 likes, créanme que yo voy a comprar una moto desde cero para que ustedes vean todo el procedimiento. Y quizás vayan con un poco más de confianza sabiendo cómo se hace paso a paso y cómo salen las motos. Todo, todo, todo al respecto de las motos. Así que pues ya saben, 15,000 likes y la compramos. Bueno hermanos, aquí también pueden ver una DM200. Está un poco mal cuidada de los plásticos. No veo que, o no sé si la pintaron. El dueño que la tuvo no sé si la pintó. Aquí como pueden ver está hasta las llaves. Y como pueden ver aquí tiene 19,000 kilómetros. No sé si se logra ver bien. Tiene 19,000 kilómetros y el precio es de 19,000. Tiene un 20% de descuento. La verdad es que en esta moto siento que no vale tanto la pena. No sé cómo está en el motor, pero así como lo veo no vale tanto la pena. Como les digo, hay motos que sí valen mucho la pena. Por así esta moto, esta que pueden ver, que es una 150. No dice el kilometraje porque es digital, pero también tiene 20% de descuento. Está a 21,000 pesos. Entonces, ahora sí que, pues es que se den una vuelta. Aquí también está esta motoneta. Que se ve bien. O sea, la veo realmente bien. No la veo dañada. Desde los plásticos creo que están un poquito rayaditos en algunas partes. Pero creo que está bien. O sea, no está muy dañada. También tiene 20% de descuento. Y aquí hay, en diferencia de la otra bodega que fui, que es la Chalco, creo que hay más motos aquí. Hay como que más para estar checando. En la anterior había menos motos. Miren, aquí como pueden ver también hay otras. Hay unas semi-automáticas. Aquí está otra DM. Nada más que esta sí está algo recorrida. Sí está algo recorrida. Esta también ya se ve. Ya se ve dañada. Hay otras que están allá al fondo que no sé si logran ver. Una motoneta de 32% de descuento. No se puede ver bien porque no puedo pasar. Déjenme ver si puedo pasar. Esta motoneta, miren. Por lo que veo aquí tiene 6,135 kilómetros. No estoy seguro si sean estos los miles y estos sean nada más cienes de metros. O si estos también pasen como kilómetros. Pero si la estoy leyendo bien son 6,135 kilómetros. Si la estoy leyendo bien. Entonces, si es que es así, no creo que está muy recorrida. La moto no se ve así muy mala. Estoy viendo que tiene... Esta tiene por decir 32% por lo que logré haber de descuento. Y creo que pues... Creo que para una persona que no tenga suficiente para comprarse una moto nueva. Creo que es una buena opción para que se eche una vuelta. Y ahora sí que cheque desde el principio. Empieza a ver. Hay motos como que estoy viendo que tienen hasta las llantas casi nuevas. Como estas que están aquí. Que están a 35% de descuento. La moto está a 12 mil pesos. De 19 mil pesos a 12 mil pesos. Y le estoy viendo casi las llantas que están casi nuevas. No puedo pasar hasta allá. Pero, desgraciadamente está todo tapado. Pero, sí, se ve que está buena la moto. Por eso les digo. Deberían de venirse para acá y checar ahora sí que una moto por moto hasta que vean la que más le convenga. Así que, pues, es una buena opción. Tomando en cuenta que son usadas. Son... Son motos que tenían clientes que no pudieron pagarlas y se las quitó. Se las quitaron. Así que las vinieron a dejar aquí. Entonces, por eso tienen que tener cuidado al agarrar una. Porque no saben cómo el cliente anterior las haya tratado. Estas motos les salen casi... Pues, se las dan casi como si fueran nuevas. O sea, no tienen ningún problema legal. No tienen ningún problema de placas ni nada. Ustedes las sacan como si fueran nuevas. Como si fuera casi de agencia. Sacan sus placas y como si nada. Así que, pues, ahora sí que aquí están las motos, hermanos. Y, pues, ahorita ya saben. Acá abajo les voy a decir la dirección. Este... Y todo. Para... Por si se quieren dar una vuelta y quieren checar las motos. Este... Con sus propios ojos. Bueno, hermanos. Este video ha llegado a su final. Esta fue la bodega de remates de Electra que se encuentra en Ecatepec. Les recuerdo también que acá abajo en la descripción le vamos a dejar el link del video anterior que hicimos. Que fue el video de la bodega de remates de Coppel que se encuentra en Chalco. Al igual que le vamos a dejar la dirección de esta bodega de remates que se encuentra en Ecatepec. Para que ustedes puedan llegar directamente sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal!